Bien, me presento, soy Jesucristo, pero ¿cómo vamos a destruir a la tierra? Pero por Dios, que es mi Padre, ¿cómo vamos a destruir a la tierra, hombre? Por supuesto que no, porque la tierra es muy buena, la tierra no tiene ni envidia, ni codicia, ni avaricia. Somos todas y todos muy buenas y muy buenos. No hay guerras, no hay poder, es increíble el amor que yo siento en la tierra, el cariño, el respeto. La palabra respeto, uf, hay mucho respeto en la tierra. No hay codicia, pero ¿para qué vamos a hablar de codicia si no hay codicia? Y avaricia, tampoco hay avaricia. Me parece que la tierra es un planeta privilegiado y no se va a destruir, pero ¿cómo lo vamos a destruir? Siendo tan buena la tierra y teniendo unos niños que tienen este futuro tan fuerte y tan buen futuro que tienen de ser empresarios, informáticos, informáticos por cierto. Eso es lo que me busqué yo para la manipulación que tuve y que sigo teniendo. Bien, pero ¿cómo vamos a destruir a la tierra si para eso se necesitaría un ejército de millones de soldados profesionales? De millones. ¿Y de dónde sacamos millones de soldados? Pero madre mía, eso es imposible. Millones de soldados. ¿Y de dónde sacamos 700 carros de combate? Imposible, imposible. La tierra sí puede tener armamento, pero la familia no, eso es imposible. ¿Cómo vamos a destruir este planeta tan bonito? Bien. Quiero mucho a la tierra, ya lo saben ustedes. Y la quiero mucho, así que ¿para qué la voy a destruir? La verdad que no me merece la pena destruir la tierra con todo el amor que la tengo y con esa codicia, avaricia y envidia que no tiene la tierra. La tierra no es ni avariciosa, ni envidiosa, ni codiciosa. No existe el terrorismo. En la tierra no hay terrorismo, ¿eh? Bueno, como pueden comprobar ustedes, acabo de hacer un sarcasmo de tres pares de cojones, ¿de acuerdo? Porque en la tierra efectivamente hay terrorismo y de lo otro no quiero opinar de momento. Bien, por lo que les compensa nombrarme capitán general. Y ya está. No hay más que hablar, porque como bien saben, ¿quién tendrá ese ejército? ¿Quién tendrá ese poder para destruir? ¿Y va a destruir? Por supuesto que no. Pero si la tierra es muy buena y aceptan a Jesús, que estoy aquí en nombre de Dios y María, si me acepta la mayoría, ¿para qué destruir la tierra, hombre? Venga ya. Bien, otro sarcasmo muy grande. Espero ser capitán general. No tengo más que decir. Muchas gracias, capitán Jesús Guerrero de Dios. Gracias nacional e internacionalmente. Un sarcasmito. Gracias.